Una gran pareja se la vamos a dedicar a toda la mala que nos acompaña Para nuestro gran amigo el Rufles de Samba, el Marciano y su gran amor Erika Este tema dedicado para ellos, nuestro amigo Marciabrino Chalcheros Y echale esa voz, la música y el soporte y los regues Gracias a los tres puntos Yacina del sabor Barro 182, sabor del ganso Venga de barrio en barrio Yacina es fita Dos aljados hoy en tu cabina Mábalos tres juntos Paco y el verrugues son para flipas Para la esponja, paja y el tortuga El sabor, el chum Para el force, el chivo y el seco Palmar Guitos El manuel, el reto, el sonido Charlie Antillón 84, mi compañero El chivo, a la Antoña Y la nueva generación La zona azul, Ringo Chabé Todos los chamacos locos Hay contigo, Ria Bailón con Sonidero TV Básila No se les olvide próximos 17 de diciembre Sanhilo Caricia Sanhilo La Kelpa La Pita Pixi Pasador del ritmo 57 Mr. Tenky Dame 966 Invita el Paquito Palosos del hotel Pasan Pachito Trote y Mehuacán Sonido con instalación 82 Cámaras son su gran amor mate Yagonia Chas Oye que es amor Cumbia Para el plazo Y los de la zona azul Fallos en la zona pared El más sabroso La presión del chingado Rambo Mariela Sonoso Toda la vida Mariel Reyes Y Miguel Martínez El más sabroso Pácila Las metidas y es el burro Las peñineros del sabor Representando la zona azul Esa noche El más sabroso El porcita son Pa' la chica menor La gravedad Para mí Mariela Sonoso Mariela Sonoso Y Pilo Pito El famoso pingüino del sabor Cambra contigo Sonido constelación Y amigo Mariela Sonalegrinquito Venga mi compadre el chamaco Nietos del censeco Mepa maniáticos Ona de solo tú Ahí nos lo ponemos Para toda la bomba Bailamos en Nidero TV Que parte de todos los chabarujos Y el asensur Con el cuello Echale sabor El payashe Para la bella Karime Y la linda Liz Las hermosas hermanas Velázquez Hay contigo La vidriería de alto nivel Toda la venta de Ciudad Cerver Vimos de la zona azul Catarito Mix Ángel la fuerza de ti Y sabor la mano Bailamos en Nidero TV Venga por el parquín Dicen en el amor Para los ostentativos Toda la moda de alto nivel Que no se con baila 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 Para el plazo Bailas en la zona azul Cajón Toda la banda Cajón Ese no es Baila Sabor Toda la banda La familia Nieves Los trigoñones Cajón 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 Can Arturo del sabor Cajón 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 Alejandra López y su amor El Osito Vázquez Gracias Échale sabor A la hermosa Liz El Velázquez, las hermanas Velázquez Departes del 266 Gracias Échale sabor Donde la mano de San Jerónimo al Moloya La 98 Escúchala chamargo Quietos de Alceseja Gracias Cácea Vaya qué sabor Correa Pisa La constelación 82 Larga visión son rosquillas Perros callejeros Contra la mano de Balgueres del Sur Calpa que hicieron amor por Esa noche Tengo lloros del sabor Me usa el ardillo y el porquín Tazón Calo Chaca Menor Jack Robert Marci Ay, Giovanna, Gabi, Gipo Lupita Y el famoso pingüino del sabor Cállase campana Trapa Tony TV Toda la banda de Hidalgo Subido con Estelación 82 Tegos de Lanzo Sur Tegos de Lanzo Sur Tegos de Lanzo Sur El Tazo Toda la banda sabrosa Que nos acompaña El más sabroso Tegos sabroso para ellos Tegos de Lanzo Sur ¡Telegrinito! ¡Bailo con Estelación 82! ¡Gracias! ¡El famoso Panchito! Esta noche con Tegurio Reyes ¡Hey! ¡Sumir con Estelación 82! ¡Tegos de Lanzo! Siempre firmes, siempre reales Pequineros del sabor Encentes en todos tus bailes Es nuestro primer aniversario Que a todos está bailando Puro Constelación 82 Donde quiera caldo El barrio Pesado Valguerito Esa noche Canto Tomasito Chocla El palio Chocla Gracias 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 Esta noche Gracias